Un tema bastante común en el consultorio en las señoras que están transitando por la menopausia son los dolores músculos esqueléticos. Esto es una constante. Nosotros sabemos que aparte de los trastornos psicológicos, los sofocos, las tufaradas, algunas alteraciones propias del climaterio, el 80% de las mujeres que están transitando por este periodo tienen alguna manifestación de tipo de molestias osteoarticulares. Y el 50% de este 80% se queja de dolores realmente importantes. Nosotros los ginecólogos nos hemos ido acostumbrando por una cuestión de demanda de nuestras pacientes a aprender a reconocer, a manejar, a tratar, a controlar la osteoporosis. Esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Pero después hemos visto también pacientes que nos consultan que los dolores no responden a causas de osteoporosis, que tienen mucho más que ver con procesos de tipo artrósicos. Y en los últimos tiempos los ginecólogos, en nuestros congresos, hemos ido también, en los congresos estos de menopausia, hemos ido también teniendo que aprender a reconocer algunas cuestiones relacionadas a estos problemas que son de tipo articular. Y a veces nosotros, los médicos, nos equivocamos, y la paciente también, metiendo todo en la misma bolsa. Y digamos, todo tiene que ver con la menopausia, todo tiene que ver con la osteoporosis, o con los trastornos estos que la menopausia hace que se produzcan dolores. Y hay diferentes cuadros que se producen en este tránsito, que yo digo por la menopausia, que tienen diferente etiología y tienen diferente tratamiento también. Bien, fíjese, recientemente se ha hecho un estudio buscando la relación que existe entre diferentes hormonas que se van modificando en el climaterio y la aparición de dolores de tipo músculo esquelético. Y se ha visto que en las primeras etapas del climaterio, cuando los estrógenos son los que están predominando, ¿no es cierto?, la relación entre estrógenos y progesterona, estrógenos y andrógenos, está a favor de los estrógenos, las mujeres comienzan a tener dolores de espalda, dolores dorsales. Esto es bastante, bastante frecuente. Y estos dolores empiezan a mejorar, o se ve que hay una relación inversa, cuando aumenta una hormona que es un andrógeno, que es la DEA, la de hidroepiandrosterona, o la de hidroepiandrosterona sulfato, los sulfatos de hidroepiandrosterona. Cuando esta hormona está aumentada, se ve que las mujeres tienen menos procesos de tipo músculo esquelético y menos síndromes depresivos. Estas dos cosas se ven. Por otro lado, se ha visto que una hormona que es la prolactina, cuando está aumentada, en las primeras etapas de la menopausia, cuando esta hormona está aumentada, son mayores los procesos de tipo depresivos unipolares. Pero sin embargo, en las etapas más avanzadas, cuando disminuye la prolactina, aumentan los procesos de tipo depresivos bipolares y los dolores de tipo osteomuscular. Sin ninguna duda, durante la menopausia, por una cuestión también de edad, no solamente relacionada a la menopausia, los procesos artrósicos están más presentes en nuestras pacientes, en nuestras mujeres. Hay tres factores que son inmodificables. La genética, el hecho de ser mujer, ¿no es cierto? Y la edad, esto es inmodificable, y aumenta las posibilidades de tener una artrosis. Pero también hay formas de prevenirlo a esto. Hay algunas, aparte de que tiene tratamiento, hay formas de prevenirlo. Y la prevención está fundamentalmente evitando el sobrepeso, la sobrecarga en las articulaciones, es un factor desencadenante de estos procesos de tipo artrósico, que están muy relacionados, si a la menopausia, la mujer tiende a aumentar de peso en esta etapa de la vida. Por eso hay que hacer esfuerzos para que esto no suceda. Y la inactividad o la falta de gimnasia también favorece estos procesos. Nosotros debemos aconsejar a nuestras pacientes, o en general a las mujeres que están por transitar por esta etapa, que es muy importante. Lo ideal sería hacer natación, que mejora la articulación y favorece, digamos, el tonismo muscular para que esa articulación no tenga flácido, el músculo no esté flácido y la articulación esté mejor. Y el ciclismo, la bicicleta, también es una buena gimnasia para esto. Natación, ciclismo y evitar el exceso de peso. Estos son tres consejos importantes. Y tener en cuenta que estos procesos de tipo artrósico más que con la menopausia tienen que ver con una cuestión de edad y con una cuestión de desgaste de la articulación.